Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros Empezando una nueva serie Es la serie de historias del GPS Ya que puse en el vídeo, en un vídeo, creo que hace dos vídeos Puse al final del todo una secuencia sobre un GPS Que me insultaba, que estaba todo loco perdido Y al parecer pues ha gustado mucho Y mucha gente me ha mandado mensajes diciendo que le gustaría ver más vídeos sobre este GPS Así que chavales voy a empezar una nueva serie En el canal en el que aquí va el primer vídeo Bueno pues la verdad es que no tengo coche, ni tengo vehículo ni nada Tengo que ir a todos sitios andando Es un coñazo Y ya con el trabajo he reunido suficiente dinero como para comprarme un coche Todo el mundo me ha recomendado ir a Simeon Así que voy para allá Aquí está la tienda de Simeon Esta es, sí, el Premium Deluxe Motorsports Así que me ha dicho que hay aquí una serie de vehículos para elegir La verdad es que son bastante horribles No me gustan ninguno Este sí tiene un color bonito Pero el segundo color es rosa, joder, es muy feo Creo que me voy a quedar con este Este que está muy bien aparcado Anda, si Michael es el vendedor Qué curioso que trabaja aquí Si es multimillonario Se quedó con todo el dinero de North Janton Hola señor, ¿qué desea? Muy buena, Michael, muy buena Bueno Michael, ¿en cuánto me vendes el coche entonces? Este vehículo cuesta 24.513 dólares Vale, pues... Vale Pues te lo voy a pagar entonces, a ver Bueno pues ahí está recibiendo el dinero Así que Michael, muchas gracias Me voy a llevar el coche, ¿vale? Muchas gracias De nada Me suscribiré a tu canal Se ha quedado ahí como un pasmarote Me llevo mi precioso coche Cuidado con el bordillo, su animal Uy, lo siento Gracias Está guapísimo el coche, guapísimo Con la matrícula personalizada Muy bonito, muy bonito Voy a activar el GPS Oh No tiene GPS Qué mal Bueno, voy a ver si soy capaz de llegar A los sitios Voy a ir a... De todas formas tengo... Tengo buen instinto No me hace falta GPS Así que lo que voy a hacer es voy a... No lo voy a comprar No se lo voy a instalar Ya veréis, chavales Lo bien que llego a... Al edificio de 500.000 Está súper chupado Vale, creo que... Que no era por aquí Pensaba estaba cerca Voy a intentarlo otra vez Voy al edificio de 500.000 Bien, pues... Pues... Por aquí creo que tampoco está Se me ha perdido un poco Tal vez si me hace... Si me haga falta un GPS No sé Lo voy a intentar de todas formas Por última vez Y si no, ya vamos a poner GPS A ver si... Si llego al edificio de 500.000 Sin GPS Joder, pero ¿Cómo coño he llegado aquí? ¿Cómo he llegado yo aquí? Pues sí que me hace falta un GPS Porque vamos No sé ¿Cómo habré llegado Hasta aquí con el coche? Vale, pues nada Chavales, vamos a Simeón Y vamos a ponerle... A comprarle un GPS Al coche Porque... Me pierdo Y no llego al edificio de 500.000 Tregor Te contraté para que vendieras mis GPS Y lo único que haces Es pasearte borracho En calzoncillos Por el taller Eres un inútil Inútil lo será tu madre Voy a instalar el prototipo de GPS En el coche del primer pardillo Que pase por aquí Joder, yo es que la verdad Es que he vivido un montón Sé que estaba por aquí Después de... Ya dos días buscando Ah, aquí está La tienda de Simeón Aquí está Aquí está Yo me tiro por aquí En contramano Ya está, da igual Vale Pues voy a aparcar Donde estaba yo aparcado Aquí Y les voy a pedir Que me instalen El GPS En el... Iba a ser el móvil El GPS en el coche Pardillo a la vista Ay, muy buenas Michael y Trevor Eh, os importaría Instalarme un... Un GPS en el coche Es que... Me pierdo un poco por la ciudad Y la verdad es que me hace falta Claro que podemos Pero vamos a tardar un montón Ya que hay que desmontar El salpicadero Ah, que vais a tardar Vale, pues a ver si me podéis prestar Uno... Un coche de cortesía Si nos importa Porque es que me hace falta El vehículo, vamos Como a todo el mundo No hay problema Elige uno de los que están aquí Ya que todos tienen GPS De última generación Ah, que elija uno Pues... Voy a elegir este Que es el menos feo Tú sí que eres feo Se lo decía a Tregor Jeje Vale, pues... Pues muchas gracias Ya espero... Espero vuestra llamada Muchas gracias Nos vemos Adiós Adiós Espero que disfrutes del GPS Del vehículo de cortesía Bueno Pues vamos a poner un destino A ver Vamos a ver Cómo funciona el GPS Que dice que está Estos dos A ver si... A ver si mola O no mola A ver Vamos a poner como destino Lo voy a activar Ahí va Ya está activado A ver Funciona con voz Así que a ver Por favor Señor GPS Mándeme al Edificio de 500.000 Por favor Siga recto El semáforo estaba en rojo Vale, me he saltado el semáforo Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, ha sido sin querer No te creo Edificio de 500.000 Por favor Siga recto No es recto Por el recto te metía yo algo Si es recto No hagas caso a esta guarra Gire a la izquierda En la próxima intersección Joder, no sabía yo Que tú tenías dos voces Recto Izquierda A ver, aclaraos Aclaraos ya Que voy, ¿para adelante O para la izquierda? Me he colocado en el carro Incorrecto, pero bueno Si giras a la izquierda Te chupo La po Bueno, pues mira Yo voy a ir a la izquierda Y ya está Eres una pedazo de Se acaba de saltar un semáforo Y ha puesto en peligro Otros conductores Por lo que tendré que llamar A la policía ¿No que vaya a llamar A la policía también? ¿Vosotros? No me lo creo Eso tiene que ser mentira Policía Vígame Buenos días El conductor de este vehículo Ha cometido innumerables Infracciones de tráfico Tía, que llama a la policía De verdad Puto GPS Me cago Cabrones Bueno, pues Menos mal Ya me he librado De la poli Ya sé que Tengo que intentarnos Hacer muchas infracciones De tráfico Porque el GPS Este de los cojones Llama a la poli De verdad Así que Voy a ver Venga, chavales Bueno, chavales No, coño El GPS ¿Para dónde tiro? Quiero llegar al edificio Que es tan difícil ¿Eh, hostia? Otra vez Otra vez en este mismo cruce Estás ahí Porque eres un manco Casualidad Pero de frente O a la izquierda ¿Para dónde tiro? Recto Izquierda Recto Izquierda Recto Izquierda Me ha hecho caso a mí Eres un puto Sí, hago caso al otro Sí ¿Y qué? Eres una Pues tú eres un Y también un Y un Qué pesadilla, de verdad Todo el día discutiendo Un GPS Que discute Consigo mismo Desde luego Vamos Qué pesado ¡Uy! Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Acaba de saltarse un semáforo en rojo No, no, no No llame a la poli Porfa, porfa No, no, no No llame, no llame Lo siento, lo siento Ha sido un despiste Te lo dejaré pasar solo por esta vez Ah, me lo vas a dejar pasar Muchas gracias, hombre Sí Ella es muy amable Digo amable Ya quisieras tú que yo te chupase la Pero hombre Para ya de discutir Yo estoy cansado Ya de tantas discusiones Como en el vídeo anterior Que estaban todo el tiempo discutiendo Bueno, si se discutía yo Pero vamos Venga, para Para ya de discutir Aclaraos ya ¿Para dónde tengo que ir? ¡Hostia! Recto Izquierda Recto Izquierda Recto Izquierda Yo 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 lo siento mucho Siento mucho decirlo Pero yo voy a poner una solución a esto Esto no puede seguir así Yo voy a poner una solución ya ¿Y qué piensas hacer para solucionarlo? ¿Que qué solución me pones? Pues Lo vais a ver en un momentito Como soy yo que conduce Y vosotros no podéis manejar Mi coche Os voy a llevar a un sitio Y Y ahí vais a Vais a ver la solución Bueno Pues señor GPS Aquí tengo Aquí tengo la solución A vuestro problema De De discusión Yo estoy cansado ya de escuchar Discutir No sabéis aclararos Esto es una mierda Así que aquí está la solución No serás capaz Mierda Que sí que es capaz Hijo de puta Dilut 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 Nos ahogamos Ahí os quedáis cabrones Voy al taller otra vez Y os voy a recuperar mi coche Esto es una mierda A ver si Como me hayan instalado Una cosa de esas De doble personalidad Mato al Michael Mato al Trevo Y mato a quien sea Menudo lote de andar Me he pegado Desde la playa Hasta aquí Preguntando a todo el mundo Cómo se van los sitios Porque la verdad es que no No llegaba Bueno ya veo mi vehículo Ahí fuera aparcado A ver Está Está ya el GPS Hola Sí Ya está su vehículo listo Devuélvanos el vehículo De sustitución Pues No sé dónde No sé dónde lo he dejado La verdad No creo yo que Estará asegurado a todo riesgo ¿No? Sí está asegurado a todo riesgo Así que no se preocupe Y llévese su vehículo Vale Pues muchas gracias De mamada Digo de nada Muchas gracias Y nos vemos pronto Por los cojones Adiós chaval Adiós 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 Ya verás La que te espera Por destruirnos El vehículo de cortesía Ja 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 Requeteja Bueno a ver Señor GPS Eh Quiero que me indique Para ir Al edificio De 500.000 Por favor No voy a activar El GPS Eres un maricón Y sé lo que has hecho Con el otro GPS ¿Cómo? Que sabe Que sabe lo que he hecho ¿Qué he hecho? Oí los gritos De ayuda Y los glub glub de ahogo Eh no 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 ha sido así No ha pasado eso Ha sido un accidente Ha sido un accidente De verdad Ha sido un accidente Yo no No pretendía Ahogar Al GPS Eres un mentiroso Bueno y ¿Cómo? ¿Cómo estáis conectados? Voy a reventarte Hijo de la mañana Vale 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 De los insultos sobran Ahora verás mi venganza ¿Juas? 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 ¿Cómo que? ¿Que te vas a vengar? ¿Y qué puñeta vas a hacer tú? Si solamente eres un GPS Que está Ahí en el coche Y no puedes hacer nada ¡Wow! No me lo puedo creer He llegado Lo difícil que viene el Tom Bill Que bien Que bien Después me vengaré Pero ahora ha llegado A su pepino Digo destino Si si ya veo que he llegado A mi destino Por fin Venga vamos a darle una vuelta Por Vamos a darle una vuelta Por el Por el campo Por el monte Destino ideal Para vengarme Perdón Quería decir Destino alcanzado Esto es lo que yo quería Un camino de estos Aquí Genial 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 Este GPS Si vale la pena Mirad que sitio Más chulo me ha llevado Genial Chulísimo Muchas gracias Muchas gracias De mamada Digo de nada Me gustaría pedirle Unas cosas Si dime Tato motero Agrégame de amigo Dame nivel Dinero La bolsa de los atracos El doble giro Ropa hacker Hazme inmortal Checa gratis mi cuenta Regálame una cuenta chetada Etcétera No me lo puedo creer Hasta el GPS también Un GPS rata GPS rata No puedo más 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 Muy buena Michael Muy buena Joder El taladro del vecino, me cago en la puta No me va a dejar grabar, tío Me cago en la leche Joder, tío, qué cabrón Pesadilla, coño, qué pesadilla Qué pesadilla Entonces Joder, tío, no paran, es que no paran, ¿eh? Otra vez Te voy a contar un chiste Están todos los superhéroes preparados para hacerse una foto y dice Batman, haz la foto sin Flash Y Flash Gordon se fue muy apenado Joder, Michael, ese chiste es de lo peor que he oído nunca Qué maricón eres Pues oye esto mejor Joder, estás podrido Con un chiste Gracias.